Opciones de verificación telefónica. La verificación telefónica puede ayudarte a evitar fraudes o registros de broma o innecesarios dentro de tu aplicación. Y cada una de las aplicaciones incluye la opción de verificar. La verificación del número normalmente se lleva en dos partes. Primero, la parte donde el usuario ingresa su número e ingresa la clave de su país. Esta clave del país está en la lista completa. Tú puedes cambiar el país de tu número telefónico. Pero ya que normalmente es del lugar donde te encuentras. Entonces de forma automática ocupa tu geolocalización para saber en qué lugar te encuentras. Y sugerirte una clave telefónica del país en el que te encuentres. Puedes agregar el teléfono y dar enviar. Posteriormente te llegará un código en mensaje de texto a tu teléfono. Código que deberás ingresar en la siguiente pantalla para llevar a cabo la verificación del número. Esto te ayudará, como lo comentaba, a evitar que hagan registros falsos. Además de que puede ser que no se trate de un registro falso. Pero así tendrás siempre una línea de comunicación con el cliente. Si no tuvieras la verificación habilitada. Lo que puede llegar a pasar es que si hay algún incidente. Podrías perder un poco la capacidad de conexión con el cliente. Digo, podrías enviarle tal vez algún correo electrónico. Pero es un medio de comunicación un poco más lento. Y de esta forma garantizas que por lo menos al momento del registro. Tenía un número válido que pudo recibir un mensaje de texto. Y a ese número podrías escribirle. Esto claro conlleva un costo. La integración para la verificación está hecha con la plataforma de Twilio. Y esta verificación tiene un costo de 5 centavos de dólar por cada verificación exitosa. Y además cada vez que se envíe un mensaje con el número de la verificación. Este tendrá un costo dependiendo del país. Puede variar pero casi siempre igual ronda los 5 centavos. Es decir, más o menos cada usuario verificado te podría costar como 10 centavos de dólar. En algunos casos que hacen reintentos y son dos mensajes de texto. Entonces podría costarte 10, 15 centavos de dólar en promedio. Por cada una de estas verificaciones. Normalmente lo haces únicamente al momento de registro del usuario. Entonces, bueno, cada uno de estos tendrás que multiplicarlo por el número de usuarios que estén en la aplicación. Para considerar como parte del costo de saber que las personas son reales. Y por lo menos tener un número de contacto con cada uno de los usuarios. Esta verificación bien se puede habilitar o deshabilitar. Para esto desde la aplicación de administrador nos vamos a configuraciones y podemos deslizar hacia abajo hacia la opción de verificar número. En ella encontrarás tres switches. Que uno es para el repartidor, restaurante y usuario. Mientras estén en verde significa que está habilitada la verificación. Si deshabilitas cualquiera de ellos y guardas en la aplicación al momento del registro de usuario. De igual forma le pedirá su número de teléfono y lo va a guardar. Pero va a omitir el paso en el cual envía el mensaje y lo confirma. Esto podría mejorar tu tema de costos. Porque ya no tendrías que pagar por la verificación de los números. Pero al mismo tiempo, bueno, está el riesgo de registros que no tengas contacto con el cliente. O sean registros ilícitos que podrían generar más adelante algún cargo.